San José, Estados Unidos, una pareja se llevó una extraña sorpresa al querer renovar el baño de su hogar. Fue al momento de abrir la pared, cuando Alex y Jess Moni encontraron una fotografía de los cónyuges que antes vivieron en la casa y de su mascota, un conejo llamado Kashi, acompañadas de un mensaje. Hola, somos los Shinseki, hicimos reparaciones en este baño en 1995, si usted está leyendo este mensaje, es que también decidió hacer una reparación. ¿Qué es lo que no le gusta de la forma en que lo hicimos nosotros? Se cuestionaba la nota. Hola, soy Kashi, el conejito. Yo también viví aquí, estoy entrenado para ir a la bandeja, voy a ser el próximo Cadbury Bunny, un conejo estrella de la televisión, que anuncia huevos de chocolate. Asombrados por el hallazgo decidieron publicarlo en su cuenta de Twitter, post que se hizo rápidamente viral, pero fue eliminado. Sin embargo algunos usuarios tomaron el momento como un gesto, lindo, de parte de los anteriores, dueños de la casa. Los Moni, por su parte, han afirmado que planean continuar la tradición y dejar su propio mensaje en la pared. Esta nota incluye información de, extensión en esta nota, Estados Unidos mensaje renovación baño pareja.